Tengan cada uno de ustedes, muy buena noche. Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar con Photoshop empleando la herramienta perfeccionar borde. Vamos de heno con el trabajo. Bien, aquí tenemos nuestra ventana de Photoshop. Aquí tenemos una imagen que ya habíamos descargado previamente y la añadimos. Muy bien, en este caso vamos a dividir todo. El fondo va a quedar en una capa, la chica va a quedar en otra capa. Muy bien, entonces primero quitamos el candado, solo por requisito. Clic derecho, duplicar capa, ok. Clic derecho, duplicar capa, ok. La primera capa la deshabilitamos, la última también. En caso de cometer un error, pues la podemos volver a duplicar. Vamos a trabajar con la capa de en medio. Primero lo que necesitamos es crear prácticamente un contorno, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque solo vamos a utilizar nuestro relleno. Ya vamos a quitar a la chica en esta área. Entonces nos dirigimos a esta herramienta, que sería herramienta lazo. Y comenzamos a hacer prácticamente un círculo a manera de tomar todo el borde. Muy bien, listo. Importante. Lo que vamos a hacer ahora es darle un clic derecho y vamos a rellenar. Eso sí, se recomienda que si no tienes muy buena memoria RAM en tu computadora, mantenga cerrados los programas y solo tengas Photoshop abierto. Aplicamos la opción rellenar, esperamos. Nos abre esta ventana, lo vamos a dejar en base a según el contenido, tal y como está. Y presionamos OK y esperamos. Muy bien, aquí está usando la RAM. Entonces, si su máquina no es muy potente, se recomienda no tener más programas abiertos. Excelente, si se dio cuenta, ya quedó prácticamente nuestro fondo. La deshabilitamos temporalmente. Nos vamos a la siguiente capa. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar el perfeccionar borde. Vamos a selección de seleccionar para quitar esto. Ahora nos vamos a herramienta de selección rápida. Empezamos a marcar la parte interna que vamos a separar. Pero aquí tenemos un problema y el problema son estas áreas de cabello. ¿Qué hacer en este caso? Entonces, nos vamos a selección, perfeccionar borde. Nos va a abrir esta ventana y ya aquí empezamos a contornear. O sea, prácticamente a marcar esas áreas que nosotros necesitamos que aparezcan. Photoshop de manera inteligente, pues está, lo va a tomar en cuenta ahorita que yo seleccione prácticamente estas partes. Muy bien. Para que así no nos queden los cortes mal hechos. Ya corre esto para acá. Esta parte de cabello existe. Y listo. Ahora sí, presionamos clic en OK. Y ahora lo que vamos a hacer es la división. Le damos un clic derecho. Copiar vía... Perdón, cata vía copiar. Le damos un clic encima. Y listo. Deshabilito la capa anterior. Y si se da cuenta, ya nos ha quedado prácticamente ese borde. Y se mira totalmente completo. Hay partes, pues, que obviamente no hubiera seleccionado. Pero aquí, si se da cuenta, se mira cada detalle. Muy bien. Si te gustan mis videos, like y comparte con tus amigos. Porque esto me motiva a seguir adelante. Gracias. Gracias por tu fin y amable atención. Te saluda Gabriel Godínez. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo. Hoy, mañana y siempre. Y sobre todo, Dios te siga bendiciendo. 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 Gracias.